Barranquilla estrena nuevo tramo en el gran malecón del río. La capital del Atlántico sigue liderando la vacunación contra el COVID-19 en el país. La Selección Colombia logró una importante victoria y la ciudad le sigue ganando el partido a la crisis económica. El Consejo Distrital hará trabajo de control de obras en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Entérate de todas estas noticias y mucho más. Yo soy María Beatriz Quintero y este es el informativo de la gente. El alcalde distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo, inauguró un nuevo tramo en el gran malecón del río. Este nuevo trayecto cuenta con 2,5 kilómetros en el que además se puso en funcionamiento el primer puente batiente de Colombia. Con la extensión del gran malecón del río, sigue creciendo la oferta de espacios públicos y verdes en la ciudad. Barranquilla sigue liderando la aplicación de biológicos contra el COVID-19 en todo el país. A corte del día 7 de septiembre, los datos de vacunación COVID-19 en Barranquilla están así. Se han aplicado en total 1.181.054 biológicos entre primeras y segundas dosis. Le reiteramos a los ciudadanos el llamado a decirle sí a la vacunación. Con una victoria de tres goles por uno, la selección Colombia se impuso ante Chile en el Estadio Metropolitano rumbo a Qatar 2022. El encuentro futbolístico contó con la presencia del 50% de público en las graderías del Metropolitano Roberto Meléndez. Con este partido se reactivó la economía y Barranquilla le sigue ganando el partido a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia. Ante las denuncias sobre las condiciones de infraestructura del aeropuerto Ernesto Cortizos, el Consejo Barranquilla hará trabajo de vigilancia sobre dichas obras. Esta fue la gota que rebasó la copa. Realmente esto que ocurrió en los últimos días en el aeropuerto Ernesto Cortizos es algo insólito. Que un aeropuerto de talla internacional y con una ciudad tan grande y pujante como lo es la ciudad de Barranquilla esté contando con estas instalaciones es algo realmente penoso. Aplaudimos la iniciativa del alcalde. Nosotros como Consejo Distrital queremos hacer parte de esta discusión, queremos hacer parte de esta conversación. Ya llevamos meses estudiando el caso. Necesitamos que la ANI haga presencia aquí, que la Contraloría General haga presencia aquí porque realmente no podemos tener un aeropuerto de este estilo siendo Barranquilla una de las principales ciudades de Colombia. El Cabildo sigue comprometido en el ejercicio de control para garantizar el desarrollo óptimo de las obras de remodelación en la terminal aérea. Y en nuestra urna de la gente le hicimos la siguiente pregunta a los barranquilleros. ¿Usted ha visitado o no el nuevo tramo del Gran Malecón del Río? El 17% respondió que sí, mientras el 83% dijo que no. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Yo soy María Beatriz Quintero y este fue el informativo de la gente.